Como se preveía, intensas fue la tarea desarrollada por la autoridad sanitaria en conjunto con Cernapesca, La Remada y Carabineros, en la forma de evitar la extracción, traslado y comercialización de mariscos contaminados con marea roja. La Seremia de Salud, en la región de Los Lagos, dijo que hubo mucho menos toneladas de comisadas en relación a otros años. Según indicó, si bien los días más intensos en cuanto al traslado de recursos ya pasaron, eso no significa, dijo bajar a la guardia, en la permanente vigilancia, monitoreo y control que se hace sobre todo en el extremo sur de Chiloé. El Intendente Regional Jaime Bram calificó como lamentable la acción de quienes intentan aposar mariscos contaminados en áreas libres de marea roja, ya que ellos, subrayó, ponen riesgo a la población. Cabe recordar que las autoridades destacaron de manera especial la colaboración de los pescadores en Quellón, quienes participan activamente en las mesas comunales de María Roja y actúan como los propios fiscalizadores para evitar el ingreso de recursos contaminados.